Con la presencia del canciller de la República Bolivariana, Jorge Arreaza, y del embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez, se realizó un acto de desagravio por el decimonoveno aniversario del asedio a la sede diplomática de la Mayor de las Antillas en este país suramericano. Mediante la violencia se pretendía la penetración al recinto de la ultraderecha liderada por el entonces alcalde Enrique Capriles, luego del golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez, iniciado el 11 de abril del 2002. Supongamos que aquella turba que podía superar en algún momento el número no sé cuántas veces, diez veces, veinte veces al personal que estaba aquí, supongamos que se hubiesen atrevido a entrar, a romper ese muro y a entrar, no la hubiesen contado, porque los cubanos que estaban aquí estaban dispuestos a defender a su patria como lo hicieron en Playa Girón y como lo han hecho por más de 60 años ya. Fue un momento también de unión, de unión con un pueblo venezolano que ya estaba en las calles para defender su revolución, para lograr el regreso de Chávez como efectivamente se produjo. De no haber acontecido esta actitud, esta disposición del pueblo venezolano a luchar, a defender su revolución y de no haber sido capaz nuestro colectivo como lo fue, de resistir y defender este enclave, este territorio cubano en Venezuela, tal vez Venezuela fuera otra. El momento resultó oportuno además para reafirmar los lazos de hermandad entre las tierras de Chávez y Fidel y para saludar desde aquí el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!